¡Hola! Hoy les quiero compartir algunas ideas con tubos de cartón. A tres de ellas las quise volver a publicar para todos aquellos que no pudieran verlas antes. Y otra es nueva. Espero que les sean de utilidad. Les muestro el paso a paso. Este es uno de los tubos que voy a utilizar en los que vienen papitas fritas. Pero las decoraciones que les voy a hacer pueden también adaptarse a otros proyectos como botellas, frascos o cajas. Lo primero que voy a hacer es pintarlo con este color que formé con un poquito de esta pintura mezclada con blanco. Aunque también podría ser un color manteca o un blanco antiguo. La voy a aplicar de a toquecitos con una esponja para darle la primera mano, tanto al tubo como a la tapa. Pero a la segunda mano se la voy a dar con pincel para que la superficie quede más lisa. Les aconsejo preparar una cantidad suficiente como para reservarla bien tapada para que no se seque, porque después la vamos a utilizar nuevamente. Ahora tengo acá media taza de harina común, media de sal y un poco de agua. Con estas cantidades va a ser suficiente para hacer una masa conocida como masa de sal y que voy a utilizar para hacer la primera decoración. En este recipiente voy a poner la harina, después la sal y voy a ir agregando el agua de a poquito para ir integrando bien todo con la cuchara. Si ustedes necesitan hacer menos o más cantidad, lo importante es conservar siempre la misma proporción de harina y de sal. Después voy a ir amasando dentro del recipiente y agregando un poco más de agua, pero con la precaución de no agregar de más para que la masa quede en un punto medio, ni muy blanda ni muy dura. La voy a seguir amasando sobre la mesa. Si lo creen necesario pueden agregarle un poco de harina a la mesa. Esta es una masa que es un poco quebradiza. No les va a quedar como la porcelana fría, pero es una buena alternativa para hacer determinados trabajos, como por ejemplo el que les voy a mostrar hoy. Una vez lista, la debemos conservar en la heladera, bien envuelta en una bolsa plástica y si bien dura bastante porque la sal actúa como preservante, es mejor no hacer grandes cantidades para evitar que pierda su condición a lo largo del tiempo. Ahora voy a tomar esta cantidad y a hacer una pelotita en las palmas de las manos de este modo. Después la voy a ir achatando hasta que quede de forma ovalada para hacer una etiqueta. Voy a colocar cola blanca sobre la superficie en la que la voy a pegar. La voy a apoyar. Y para alisarla un poco más y borrar las marcas de los dedos, le voy a pasar algún objeto, como por ejemplo este envase, sin hacer mucha presión para que no se estire demasiado. Ahora con la cabeza de un tornillo le voy a hacer estas marcas a cada lado para simular que es una chapa atornillada. Ahora la voy a pintar con el mismo color de pintura que había reservado. Y cuando esté seca le voy a hacer decoupage con una de estas mariposas de papel japonés de la tienda online Di Pinto Di Blu. Simplemente la voy a apoyar y a pasarle pegamento por encima. Les cuento que intenté pegarla sobre la misma masa sin pintar, pero fue imposible, supongo que por la presencia de la sal que no permitió que se adhiriera el pegamento. Ahora voy a colocar cola blanca en esta parte y hacer unas pelotitas y algunas formas más estiradas a modo de flores y de hojas. Las voy a colocar de esta manera. Y después con la punta de este cuchillo le voy a ir marcando las nervaduras a las hojas y a ir haciéndole algunas marquitas a las flores de esta manera. Lo mismo voy a hacer en la parte opuesta. ¡Gracias! Y también con la misma pintura le voy a dar unos toques para realzar los motivos. Ahora voy a hacer un rollito de este grosor aproximado y de un largo que cubra todo el contorno del tubo. Le voy a colocar pegamento en la base de la boca. Voy a apoyar la masa para ir pegándola sin estirarla demasiado. La voy a aplastar para que quede aproximadamente del mismo ancho y grosor. Y con este sello al que le pasé un poco de harina para que no se pegara le voy a hacer una guarda presionando de esta manera. Lo mismo voy a hacer en la parte inferior del envase. No me di cuenta de grabarlo, por eso les muestro ahora que ya se secó pero cuando la masa estaba todavía húmeda y para que los bordes quedaran más parejos le fui pasando el canto del cuchillo de este modo. Ahora voy a pintar estas guardas con el mismo color. En la tapa hice una decoración similar. Después con el mismo tono de pintura pero puro le voy a ir dando unos toques de esta manera. Y con el mismo color y este cepillo de dientes viejo voy a hacer un salpicado de esta manera. Lo voy a probar antes en un papel para ir regulando el tamaño de acuerdo a la cantidad de pintura. Y lo voy a aplicar en toda la superficie como para darle un fondo. Después, para hacer que se destaque un poco más, con blanco voy a iluminar un poco la etiqueta por dentro de este modo. Y también voy a aplicar el otro tono por fuera y lo voy a difuminar con el dedo de esta manera. Como terminación le voy a aplicar dos manos de barniz al agua tanto al tubo como a la tapa. y lo voy a aplicar dos manos de la tapa. en esta idea de un tubo quiero sacar dos por eso voy a poner una caja y con un lápiz le voy a ir haciendo una marca todo alrededor en este caso va a quedar una parte más alta que la otra pero si quieren pueden hacerlas de igual tamaño marcando justo a la mitad ahora con un cúter lo voy a cortar si no tienen esta herramienta pueden usar una sierrita de mano o inclusive algún cuchillo dentado para decorarlos los voy a forrar con este hilo de algodón que voy a poner desde la base pegando la primera vuelta con silicona después voy a ir enrollando de esta manera y acomodando para que las vueltas queden bien juntas en la última también voy a aplicar pegamento para fijar el hilo como pueden ver la tapa calza muy bien pero como también la quiero forrar voy a ir haciendo un rollito con el mismo hilo así que después le voy a pegar en el centro para ir cubriéndola de esta manera por completo en la última vuelta también lo voy a fijar con pegamento con este cartón le voy a hacer el fondo a la otra parte marcando el contorno del lado que tiene el borde con un lápiz después lo voy a recortar y se lo voy a pegar lo hago así para dejar libre la otra parte para que después entre la otra tapa que le quiero poner ahora con silicona le voy a ir haciendo unos dibujos muy sencillos sobre los que voy a ir pegando trozos de hilo de esta manera y y y y y y y y Y por último, a estas florcitas de tela, se las voy a pegar a distintas alturas. Y también en la tapa así. También voy a usar de este tipo que voy a ir pegando en la otra parte. En esta otra decoración voy a utilizar hojas de una revista para hacer la técnica del efecto mermolado. Es muy importante que tengan este brillo porque si son opacas no van a servir. Voy a recortar la parte de las imágenes rasgándolas con las manos así. Y después voy a recortar trozos de este tamaño también con la mano para que la fibra del papel quede expuesta de este modo. Voy a ir pegando los pedazos como si fuera una cartapesta. Van a ver que les estoy pasando pegamento por encima. Esto no va a impedir hacer después esta técnica. Hace un par de años hice esta bandeja y en ese tutorial les mostraba cómo pegar el papel cuidando de no colocarle pegamento por encima, sino más bien por detrás de cada trozo de esta manera. Aunque como les decía se puede hacer igual de los dos modos. Nos va a quedar así. Y ahora con quita esmaltes y un algodón voy a ir decolorando el papel. La intensidad de la decoloración va a depender del gusto de cada uno. Yo voy a decolorar bastante porque después quiero hacerle decoupage encima. En caso de que al decolorar algunas partes se levanten las podemos ir pegando de esta manera. Para hacerle decoupage voy a utilizar este hermoso papel japonés. Voy a recortar los motivos que voy a utilizar. Y después al desgarrarle los contornos con las manos de esta manera para que la integración con el fondo quede mejor. Ahora la voy a apoyar y a pegarla con cola blanca por encima. Este papel es muy fácil de utilizar porque es más resistente que la servilleta y por eso es más difícil que se produzcan arrugas o burbujas. También voy a pegar otra imagen pero más pequeña en la parte de atrás. Como terminación le voy a aplicar dos manos de barniz al agua, en este caso brillante, tanto al tubo como a la tapa. Pero puede ser de acabado mate o semi mate según les guste más. ¡Gracias! 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 En esta decoración voy a usar cinta de papel o de pintor para hacer un fondo con textura. Yo voy a utilizar la de este ancho, aunque también podría ser esta más fina con la que se obtendría un efecto diferente. Como pueden ver, si aplico la cinta directamente sobre la superficie, se traslucirían las imágenes y las letras. Por eso decidí pintar el tubo y como lo que quiero es simplemente cubrir el fondo, voy a darle solamente una capa de base acrílica blanca. Otra opción, si ustedes no quieren pintar, es forrarlo con una hoja de papel. Ahora voy a cortar con la mano trozos de cinta de este tamaño y los voy a ir pegando un poquito encimados. Pero también probé cortándolos con la tijera. Los fui poniendo a la orilla de mi escritorio de esta manera para tenerlos a mano. Los dos tipos de cortes van a producir efectos diferentes cuando después les apliquemos la pátina para realzar la textura. En el interior de la boca del tubo le voy a pegar trozos de la cinta más angosta para darle terminación. Y con la misma cinta voy a forrar la tapa. ¡Gracias! Como les decía, para resaltar la textura, voy a hacer una pátina utilizando betún de judea en pasta. Si ustedes no lo tienen, otra alternativa es usar pasta para zapatos color marrón oscuro. Lo voy a aplicar y después con un paño limpio lo voy a retirar de esta manera para ir regulando la intensidad del color. Como pueden ver, la cinta cortada a mano absorbe mucho más el betún que la cortada a tijera. Por eso quedan efectos diferentes. Ahora con esta servilleta voy a hacer recoupage. Por eso voy a recortar la imagen pasándole un pincel húmedo por los bordes y desgarrando con las manos. Después voy a retirarle las capas blancas de atrás, aplicar una capa fina de pegamento a la zona donde la voy a pegar, acomodarla, a pasarle un pincel seco para alisarla y después a sellarla con más pegamento por encima. Para darle un efecto tridimensional, con esta puntilla voy a hacer una faldita a la que le voy a pasar una aguja con hilo de esta manera para fruncirla bien. Música Música Después la voy a pegar con silicona y a ponerle en la cintura este moño dorado con una piedrita. Música Música También le voy a pegar estas rosas rococó en el ramo y para que no se desarmen las voy a cortar dejándoles un poco del alambre que traen y doblándolo de esta manera. Música En la parte superior y también en la inferior le voy a pegar esta cinta dorada. Música Atrás hice decoupage con las flores de esta servilleta que hace juego con la anterior. Música Música En la tapa pegué las mismas flores y le coloqué este moño. Música Música Finalmente voy a darle dos manos de vaniza al agua, aunque hubiese sido mejor pasarlo antes de colocar todas las aplicaciones. Música Y esto es todo amigos. Música Les agradezco mucho sus likes, sus comentarios contándonos qué ideas les gustó más y si se suscriben a nuestro canal para recibir un aviso cada vez que publiquemos un nuevo tutorial. Música Ahora les dejo como siempre una frase para el alma que dice así, solo tienes que ser mejor que una persona, la persona que fuiste ayer. Música Nos vemos en otro próximo encuentro. Chaucito Música 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 Música